¿Te gustaría tener una oportunidad para regresar el tiempo con solo unas cuantas pastillas? ¿Quién no lo quiere? Bueno, pues esto ya no es una sola ciencia ficción, sino una posibilidad científica. Un gran avance, como yo lo descubrí por experiencia propia, puede haber una forma para disminuir los años, al menos internamente. Admitamos que esto está a la vuelta de la esquina, pero algunos científicos se preguntan si una nueva pastilla que yo tome, puedo ofrecer una vida más larga. No parecería ser la fuente de la juventud, pero dentro de este edificio insignificante, estoy a punto de convertirme en parte de un experimento emocionante, una clase de conejilla de indias. Estoy aquí en la Universidad de Colorado en Denver para conocer al Dr. Joe McCord, un científico con mucho renombre a nivel mundial. Algo muy emocionante lo que usted ha encontrado, ¿no? Sí, estamos muy emocionados por esto. Su más reciente investigación podría muy bien desentrañar el misterio del envejecimiento en sí. A través de las décadas de experimentos, podría tener el potencial para añadir años a las vidas de las personas y posiblemente prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes y enfermedades del corazón. Todo se centra alrededor de esta pequeña pastilla amarilla y para mí, inicia con un análisis de sangre. Ellos quieren checar mis niveles de algo llamado T-bars, lo cual es un indicador aproximado de la edad actual de una persona. T-bars puede identificar una condición conocida como estrés oxidativo, una especie de medición del desgaste de nuestros cuerpos. El estrés oxidativo, algo similar al oxidamiento de un motor, no es algo bueno. Malo para el cuerpo. ¿Provoca enfermedades? Provoca enfermedades y causa un mal funcionamiento al organismo, provocando lo que llamamos envejecimiento. Es una progresión lenta en el incremento del estrés oxidativo. Esa es la principal característica bioquímica del proceso de envejecimiento. El problema de envejecimiento comienza con los alimentos que comemos que nos aportan energía. Cuando esas células procesan esa comida, dichas células liberan al mismo tiempo toxinas químicas. Son las que tú conoces como radicales libres y reaccionan con todos los componentes de nuestra célula, literalmente bombardeándolas millones de veces por segundo, dañando todas nuestras células. El resultado, estrés oxidativo y todos nosotros lo tenemos. El cuerpo contraataca con un sistema de defensas, produce dos enzimas antioxidantes, catalase y superóxido de hismutasa, cuya función es la de eliminar los radicales libres antes de que estos perjudiquen nuestras células. Pero a medida que tenemos más edad, algunos de estos radicales libres o enzimas causan estragos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las vitaminas antioxidantes como la C y E los reducirían, pero no en realidad. Desde hace unos cinco años, hemos visto que no son herramientas lo suficientemente buenas. No son suficientemente poderosas. Pero esa pastilla, él dice, es lo suficientemente poderosa. De hecho, mucho más poderosa. Después de tomarla, me acabo de convertir en parte de un experimento científico histórico. Se llama protandim. Y las pruebas, tanto como ratones como en humanos, han mostrado que aceleran la producción de estas enzimas benéficas en nuestros cuerpos. Entre más enzimas, menos radicales libres. Entonces, si eso nos conducirá a una vida más larga, es algo que aún es desconocido. Todo lo que sabemos es que esta preparación disminuye el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, al igual que el envejecimiento, no es una enfermedad, pero es algo que acompaña y está ligada a muchas enfermedades. ¿Ha usted descubierto la fuente de la juventud? No lo diría de esa forma, pero quizá hemos descubierto algo que nos dirá mucho más acerca de cómo envejecemos, qué pasa bioquímicamente y posiblemente cómo retrasarlo. Aquí pueden ver la relación con la edad. Normalmente, el estrés oxidativo medido por las T-bar se incrementa con la edad, pero en las pruebas del Dr. McCord, tomando solamente una pastilla de protandim diariamente, invierte esa tendencia para cualquier persona de cualquier edad, aún para personas de 80 años de edad. Todos ellos son reducidos a un nivel de estrés oxidativo que alguien podría esperar en un recién nacido o un niño. ¿Regresará a los niveles de estrés oxidativos de un niño? Suena demasiado bueno para ser real, pero ¿prodantum funcionará conmigo? Bueno, quizá ha salido a la luz que hay algunas otras evidencias prometedoras que respaldan los descubrimientos del Dr. McCord. Esa evidencia viene de los ratones que están diseñados genéticamente para producir más catalase, una de las enzimas que el protandim incrementa. El investigador Dr. Wallace, de la Universidad de California de Irvine, dice que tuvo un efecto muy notorio. Hemos encontrado que de hecho ellos viven alrededor de un 20% más, lo cual representa alrededor de una quinta parte de nuestra vida. Él cree que con mejores técnicas, la vida humana eventualmente puede ser más larga también. Podríamos estar en posibilidades de incrementar la vida de un mamífero en un 50%, y por supuesto, si esa fuese una vida humana, podría estar en el rango de 130 o 150 años. La evidencia científica existe, las piezas parecen tener sentido. La pregunta es, ¿esto puede convertirse en algo que los humanos podrían aprovechar? Entonces, ¿qué hay en esta pastilla de increíble? Bueno, actualmente sus raíces son muy humildes. Protandum es una combinación de cinco plantas, algunas que usted ya conoce, té verde y cucurma, una especie utilizada en la cocina hindú. Otras como la Huitania somifera y Selibum marianum son más exóticas. La humanidad tiene una larga historia usando cada uno de estos ingredientes. Ellos han sido utilizados frecuentemente en la medicina tradicional de la India, China y muchas otras culturas, en algunos casos, por siglos y siglos. Entonces, la curativa ancestral oriental y la moderna medicina occidental podrían muy pronto estar trabajando juntas. Además, el alto estrés oxidativo está asociado no solo con la edad, sino también con cientos de enfermedades. Está en el centro de muchas enfermedades, enfermedades del hígado, diabetes, emfisema, asma. He estudiado todas estas, derrames cerebrales, ataques cardíacos. ¿Aún enfermedades mentales? Sí. ¿Depresión? La enfermedad de Alzheimer, depresión. ¿Pero qué hay acerca del viejo verdugo de todos? ¿El envejecimiento en sí mismo? Bien, todo se refiere al balance entre los antioxidantes buenos y aquellos radicales libres tóxicos. Si nos pudiéramos ir hacia atrás, podríamos reducir algunos de los aspectos malos del envejecimiento, porque mi piel es diferente a la de un bebé, por ejemplo. Esa es una parte muy obvia del proceso de envejecimiento. ¿Esto previene las arrugas? Bueno, usted no quiere creer falsas expectativas, pero ¿podría prevenir las arrugas? Siempre es posible. ¿Pero qué hay acerca de mi progreso? Después de casi dos semanas ahora, es tiempo de conocer mis resultados. El Dr. McCork calcula los números. ¿El resultado? Mi nivel de estrés oxidativo ha disminuido dramáticamente. 45% es excelente. Solo miren mis resultados en la gráfica, antes y después. Lo que he extrapolado es el nivel que verías en un bebé recién nacido. ¿Hemos regresado el reloj? Bueno, quizá no por fuera, pero muy en el fondo de mi célula sí. Por supuesto. ¿Usted me sugeriría que yo continúe tomando ese suplemento? Por supuesto. ¿Vale? 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 Gracias.